Un accidente de tránsito se registró en la Alameda Juan Pablo II en San Salvador. El conductor de esta camioneta perdió el control impactando contra los separadores del carril del Citrams. Según testigos, el automovilista se encontraba en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, pese a que la Policía Nacional Civil llegó al lugar, no se le realizó la prueba de alcotés en ese momento y se le permitió permanecer dentro de su vehículo durante todo el procedimiento hasta que fue retirado con una grúa. Este percance vial solo dejó daños materiales y elementos del equipo táctico de protección civil se encargaron de limpiar la zona para evitar otros accidentes. Se alertó sobre un vehículo accidentado en la zona. Al verificar, afortunadamente no hay víctimas que lamentar, no hay lesionados, solamente fue el susto. En esta época es bastante difícil, ya que debido a las festividades las personas ingieren bebidas alcohólicas y no tienen la precaución de recomendar de que alguien les maneje el vehículo, sino que lo hacen propiamente ellos en estado de ebriedad y eso ocasiona muchas veces accidentes de tránsito. En esta ocasión fue algo leve, pero puede llegar a ocasionar algo más grave. Mientras que en la Alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda ocurrió otro siniestro vial, ya que uno de los conductores irrespetó la luz roja del semáforo, colisionando con el otro vehículo en la intersección de la arteria. Pese al fuerte impacto, este accidente solo dejó daños materiales. Y los automovilistas conciliaron en el lugar, ya que quien cometió la infracción a la ley de tránsito, se comprometió a responder por las afectaciones. Según el Observatorio de Seguridad Vial, durante este año se han registrado 16.857 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 10.068 personas lesionadas y 1.281 fallecidas. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.